Tique Oceca De afuera mamá, vaya a la turanesa De afuera papá, vaya a la turanesa De afuera mamá, vaya a la turanesa Amba de menha, ziku zoncene Amba de menha, dadi ziku zoncene Amba de menha, ziku zoncene De afuera mamá, vaya a la turanesa De afuera papá, vaya a la turanesa De afuera mamá, vaya a turanesa Amba de menha, ziku zoncene Amba de menha, ziku zoncene Amba de menha, ziku zoncene Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!